El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes una colorida ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca a su colega francés, Emmanuel Macron, con motivo de una visita de Estado que amenazó con dejar al descubierto las diferencias sobre Irán, el comercio y Siria de ambos aliados. Un saludo de 21 salvas de cañón resonó en el Jardín Sur de la Casa Blanca y un regimiento con uniformes rojos y tricornios de época, con música de flautas y tambores, procesionó frente a Trump, Macron y sus esposas, Melania y Brigitte. Desde el arribo del presidente francés a Estados Unidos, los besos y abrazos entre ambos mandatarios fueron captados por el lente de las cámaras, mostrando así un nuevo romance entre los presidentes. En una breve aparición con medios, el presidente de Estados Unidos se acercó a su par francés y le quitó una caspa de su saco. De hecho, quitaré esta pequeña caspa, pequeño trozo, tenemos que hacerlo perfecto, él es perfecto, es realmente genial estar contigo y eres un amigo especial, gracias, dijo Trump a Macron. Más tarde, el presidente Donald Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron, hicieron una pausa para hablar mientras caminaban y sonreían por la columnata a la oeste, pasando el Rose Garden en la Casa Blanca. En la noche, los Trump serán los anfitriones de los Macron en la primera cena de Estado que celebra el mandatario estadounidense desde su llegada al poder.